¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al décimo capítulo de Scriven Labs Unlimited. Y ya que hemos acabado de destrozar este parque jurásico, nos vamos a ir a las cascadas de la anáfora. ¿Tú te acuerdas de lo que era una anáfora? ¿Por qué lloro? No, porque me tengo que acordar. Yo qué sé. Digo, pensaba que igual me lo hiciste en algún momento. Son cosas que se hacen en el cole, en el instituto. ¡Ay va, gente muerta! ¡Ese tío me gusta, yo quiero esa máscara! ¡Madre mía! Vale. Aquí tenemos una preciosa cascada. Señor... ¿Señor de la izquierda? Esperate un momentico. ¡Ah, ese, ese! ¡Ajá! Ahí está, ese señor... ¡Ay, tiene miedo de mi dinosaurio! ¡Ah! ¡Jolín! No lo líes, eh. No lo líes. Desde mi oveja nadie tiene miedo. ¿Pero por qué me tienes miedo a mí? Ya no me tienes miedo. A ver, ¿qué quieres? A mover. Dice así... No me llega la luz del sol en el río. Crea algo con lo que broncearme. Madre mía. Toma. ¡Ah! ¡Qué moderno! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué creepy! ¡Ah! ¡Esto no lo quieres! ¡Qué guapo! Por favor... Tienes que ver esto. Bueno, da igual. ¿Qué? ¡Lol! ¿Por qué he muerto? No serás vampira. ¡Soy vampira! ¡Y me ha dado el sol! ¡Sí, nena! ¡Soy vampira y me ha dado el sol! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a ver! ¿Soy la puta ama o qué? ¡Lo he conseguido! No lo sé. No lo sé si lo he conseguido. ¡Hala! 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 ¿Qué es esto? ¡Pobre señor, tío! ¡Ha sacado cuero! ¡Un bañador! ¡Atenta al loro, eh! ¡Bañador ceruleo rayado! Y luego está Cecina también, ¿sabes? ¿Pero qué le ha pasado al señor ese? ¡Muy loco! ¡Yo qué sé! Estaba... Estaba ahí todo muerto. Todo creepy. Muy raro. Mucho guapo. ¡Dios mío! ¡Cómo molo! Quiero una montura. Una cascada tan guapa. ¡Tan guapa! ¡Bien! Vuelo con una escoba en la mano. ¡Yay! No me gusta. ¡Oh! ¡Joder! Bueno, ¿qué? Cuando una guchan decida... ...qué montura coger... ...seguiremos el juego. ¿Qué montura puedo coger que mole? ¡Piti, piti, piti, piti! Yo sé, monta de uno de los monos. ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué, Chachi! ¡Por favor! ¡Es esta fase! ¡Vamos, va! ¡I need! ¡No! 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 Hay una ranita. Hay una ranita abajo. Vamos a ver qué quiere la ranita. A ver, la ranita dice... Coloca algo en medio para ayudarme a cruzar el río. Eres una puta rana. Ya, tío. La gente está muy loca. Vale. Vaya. Eso se hunde. ¡Hola! Dios. Vale, voy a intentar hacerlo bien, que si no va a salir una cosa... Vale. Ah, bueno. ¡Pero qué mona! Vale. Vale, espérate. Vale, espérate. No pasa nada. Tranquilo. ¡Uuuh! Se ha ido... Se ha ido... Se ha ido a tomar... Qué guapo, eh. Pues nada. Oye, le ha resultado muy útil. Ay, aquí hay una fiambrera con una starty. Espérate un momentico. ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Suelo? Sí. Una fiam... Es una... Ah, espérate un momento. Hay unas antorchas ahí. Uy, se me han caído las sunglasses. Toma. Dios mío, por favor. Voy a hacer un mundo muy guay. Me gusta. Tú también quieres, ¿verdad? ¡Qué bueno, por favor! Por el mundo más cool. Es enano, pero enano no de pequeño, sino de enano. Uy, ah. Que hay unas antorchas. Que hay unas antorchas debajo de... Y hay una antorcha... ¡Ojo, cuidado! Debajo del agua. ¿Qué? Toma ya. Que tiene... Que tiene fuego, ¿sabes? ¿O qué? Boins, boins, boins. Bueno, ¿qué hay? ¡Ah! ¡Ah! Izquierda, izquierda. Ah, el río, adentro. Sí. Por eso, ahí debajo, en el río, hay unas antorchas. ¡Ah, amigo! A tope ahí. ¡Hala! Dice así. ¡Sí! Dice... El tesoro aparecerá cuando se enciendan las linternas. Antorcha Tiki. Y... Pues yo tengo una enchufada, no lo sé tú. Yo también. Pues... Vamos a ver. Obviamente, no. No, ¿verdad? Vale. Vamos a ver. Bueno, esto no va a funcionar tampoco. Dios mío. Bueno, y aquí yo contaminando el lugar. Madre mía. Esto... Esto... No funciona. No funciona internet. Madre mía. Luz. Fuego. Destrucción. Vamos a ver. Espérate un momentico. Vamos a ver qué dice otra vez. El tesoro aparecerá cuando se entiendan las linternas. Las linternas. ¿Quién cojones llama linternas a eso, sabes? Oiga. Pero bueno. Hay un pescado muerto por aquí. Dios mío. ¿No lo habrás matado tú? Yo no. Seguro que lo has liado. Vamos a ver. No. Dios mío. Dios mío. Ups. Mierda. He cargado la torcha. Muy bien. No. La he liado. No. Me he cargado la torcha. Espera. Espera. Voy a decir una cosa. Espérate. Creo. Creo que es posible. Sí. Pozal. Eso no existe en castellano. A ver. Pozal es aragonés. Vale. Espérate un momentico. A ver. Vamos a ver. Ya tengo la torcha aquí otra vez. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Estamos muy atascadas. Vamos a ver. Eh. Joder colega. No lo sé. No se me ocurre. ¿Qué haces? Que se encienda la torcha. Es que tío. Hay una debajo del agua. ¡Amigo! He hecho un poco de trampa. Pero. ¿Por qué? No le has. Ah no. No colega. Madre mía. Eh. No. No funciona. Ah bueno. Igual ahora sí. A ver si me acaba de apagar. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? No. 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 He muerto. Dios mío. ¿Qué te está pasando? Me. Por favor es la cosa más mora del mundo. Pero quieres soltar. ¿Por qué no sueltas lo que te acabo de dar? Quitar. No. Eso no se quita. Vale. Somos idiotas. Ah lo he perseguido. No lo he perseguido. No lo he perseguido. No lo he perseguido. Pues nada. Pero como mola. Que retrasadas. Pues sí. ¡Oiga! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Qué what the fuck! El pájaro Espérate un momento ¿Qué está pasando? ¡Que está muy loco! ¡Quemar! ¡Ah! ¡Qué tonto! Oye, ¿tú? ¿Por qué no mueres? Te voy a matar Toma ¡Muere! ¡Muere! ¡Eh! 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 ¡Contraquilidad! ¡Vaya, ya está! ¡Uy! ¡Ah! Bueno, pues nada Bueno, ya está Suficiente Suficiente por hoy Suficiente por hoy ¡Meras de pájaro! ¡Mal! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! ¡Estamos mal! Venga, vamos a por la Starkey Vamos a hacer la Starkey, anda Pero hay una señora tirada en el suelo, tío Nos la suda Queremos la Starkey ¡Joder! ¡Estoy llorando, tío! ¡Despérate como un empresario! ¡Conviértete! ¡Conviértete a un hombre de negocios en un pescador! Por supuesto Esto no es por nada Pero esto Somos expertas Una cubición Somos expertas En convertir a gente en cosas Sobre todo la especialidad de pescadores Eso es muy grave Este hombre sueña con ser pescador Empieza por vestirlo ¡Adecuadamente! Claro que sí No pasa nada ¡Eh! ¡Ajá! ¡Uf! Pues nada Pues cata crocker En realidad Bueno Yo... ¡Uf! ¿Has visto que traje tenemos? El mío es acorde con mi gorro El tuyo no lo sé Pero el mío es súper tache No No Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Oh! Sí, tío Igual sí ¡Pues no! ¿Sabes qué? ¿Cómo os va a quedar esto? Toma, espérate A ver si sí Toma ¡Tapoco! ¡Vaya mierda! ¿No? Toma ¡Tapoco! ¿Qué quieres? ¿Esto? Toma ¡Joder! ¿Qué pretenden? Pues yo le he dado un arpón Ah Pues yo le he dado un arpón El pezo pica por agua Pon en el agua algo que le guste ¡Pues yo creo que quiere esto! ¿O qué? Yo creo que quiere esto No sé cómo lo verás Pero todos los peces quieren esto Yo no quiero decir nada Venga Diminuto Al loro, ¿eh? O sea ¿Quieres decir? Larva o diminuta Pues Diminuta ¡Uh! ¡Diminuto una mierda! ¿Eso no es diminuto? ¡Uh! Muy loca, ¿eh? Muy loca Pero tío Pero que las coronas alcoiris No las puedes comer Las coronas alcoiris no se comen Quiere tapar al pez alcoiris, ¿eh? Porque tiene un gusto muy galerito Y quiere tapar al pez alcoiris Ajá ¡Pescador moderno! ¡Al loro! ¡Pescador moderno! Me gustan los alimentos de colores ¡Muy bien! Pues ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy vamos! ¡Pero gusano! ¡Ah! Diminuto ¡Pues tome! ¡Toma por culo! ¡Hasta luego! Bueno Sin trofeo, ¿sabes? ¡Uh! ¿Qué es eso? Es por su último uno de chocolate ¡Oh! ¡Helde! su almuerzo y dice así bueno pues yo creo que es muy evidente no puedo no te preocupes tenemos más tengo para vender para dar y vender soy un poco cruel joder está todo contento pero no tienes al agua pero que mala persona tío me voy a tener que tirar al agua me voy a tener que mojar y que no ha tirado todo esto por el suelo joder pero madre mía pero ve recoger vale me he tenido que mojar por tu culpa porque has tirado las tartias al mar estoy con Lily tú tienes una menos que yo te está pasando ¿por qué? pues no vayas con Lily no no ¿y si voy? no seas así de perro pobre Lily ahí va un barco que les salta la vida a esta pobre gente ¿o qué? the ship is on fire muy hermoso no bueno, es mucho mas Pues que está muerta. Vendedora lloroso. Al loro que se ha confundido. Marinero aniquilado. En serio. Marinero aniquilado y vendedora lloroso. Dios mío. O sea, creo que se han confundido con los adjetivos, ¿no? Con los sustantivos. Ale, ha sido fácil y para toda la familia. Espérate un momento. Yo no, espérate. Ya puedo ir con Lili. Espérate. Ah, pues no. Ay, que me voy yo con Lili ahora. Lamento. Toma, espérate. No, hombre, no. Qué majo, mi elefante, por favor. Claro que sí. ¿No? Ups. Ahora, espérate un momento. Qué contentos están. Uy. Pero, pero mujer. ¿Mujer? Pero, que no está complicado. ¿No? Ah, ya está. Ay, qué maja. Hell yeah. Dios mío, me encanta. Ya está. Pues nada. Ya está. ¿Cómo lo ves? Pues bien, ¿no? Creo que está bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Ale. Espera. Corren. Tú caes. Es una rana de chocolate. Se la van a comer, tía. Muy loca, ¿eh? No, para mí. Bien. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Sí, ya, vale. En un mundo de gente feliz. Ale. Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.